Estrategia contra el robo de hidrocarburos implementada por el Gobierno Federal permitió reducir en 94% el desvío de petrolíferos por parte de la delincuencia organizada. Entre 2014 y 2018 se rompió el récord de pérdidas por el delito de robo a ductos. Al cierre de noviembre de este año, la Estrategia contra el robo de hidrocarburos implementada por el Gobierno Federal y Petróleos Mexicanos permitió reducir en 94% el desvío de petrolíferos por parte de la delincuencia organizada. En un informe, la empresa del Estado señala que el mismo mes de 2018 se registraba el robo de al menos de 81.000 barriles por día de combustible, principalmente gasolinas y diésel, los cuales eran vendidos en el mercado negro. Sin embargo, en el último año esta tendencia se mantuvo a la baja, por lo que el mes pasado solo se registró el desvío promedio de 5.000 barriles. Dichos volúmenes han mantenido durante casi todo diciembre, aunque se ha registrado un ligero repunte, pues hasta el 25 de diciembre se tenía un promedio de 5.3.000 barriles por día, pues al menos en 10 días se ha desviado a 6.000 barriles. Pese a esto, el Gobierno Federal espera alcanzar un volumen de robo aún menor en los siguientes meses. En el último reporte de Pemex se asegura que hasta octubre de este año ya se habían acumulado ahorros por 23.800 millones de pesos al evitar las ventas en el mercado negro por parte de la delincuencia organizada, publicó el mismo medio. Sin embargo, el objetivo es lograr un ahorro de casi 50.000 millones de pesos al cierre de este año, lo cual es equivalente al valor de lo que se robó la delincuencia organizada en 2018. De acuerdo con la información de la empresa del Estado Pemex, entre 2014 y 2018 se rompió el récord de pérdidas por el delito de robo a ductos, principalmente de gasolinas, diésel e incluso crudo. En dicho periodo, el daño económico para Pemex fue por un valor acumulado de 101.080 millones de pesos, sin incluir impuestos, cifra que equivale al 78.4% del total de vencimientos de la deuda durante este 2019. Es importante recordar que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el número de tomas clandestinas y el robo de combustibles se disparó de manera acelerada, lo cual se refleja en las pérdidas económicas para la empresa del Estado Pemex. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el siguiente video.